La gobernadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, llevó alimento y ayuda a la joven Jessica Pujol, la cual pidió ayuda a través de CDN porque lleva más de 20 años en cama con una extraña enfermedad y su familia no cuenta con recursos económicos. La joven será beneficiada con la tarjeta Solidaridad, entre otras ayudas del gobierno. Conmovió bastante la situación de Jessica. Vimos también el ánimo que ella tiene, a pesar de su condición. Una persona con mucho entusiasmo. Y vinimos aquí a traerle lo que ella pidió a través de ese video. Y estamos aquí para asistirla, gestionarle su tarjeta de Bonoluz, Bonogaz, su seguro social y una pensión solidaria o ayuda a través de ProSoli, que también trajimos un representante, para que esto le pueda llegar a ella con una ayuda directa. Me va a visitar. ¿Qué quiere decirle a la gobernadora ya para despedirme? I love you. Araceli se estuvo acompañada además del representante del plan social ProSoli y también otras entidades. Ojalá otras organizaciones se solidaricen quizás para conseguir una cura o un tratamiento efectivo para esa enfermedad.